Música Buenas tardes, arrancamos la semana hoy lunes día 29 de octubre en la televisión comarcal del Jalón y lo hacemos con noticias, como siempre, relacionadas con la comarca Comunidad de Calatayud y también con la comarca de Valdejalón. Arrancamos el informativo de hoy con una buena noticia y es que el Gobierno de Aragón va a adelantar el pago de las solicitudes de la PAC 2018. El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón adelantará los pagos correspondientes a la Política Agraria Común PAC 2018. El día 30 de noviembre se ejecutará un primer pago que incluirá el anticipo del 50% del importe de la solicitud, tal y como recoge la normativa europea y también incluirá el pago básico, pago verde, pequeños agricultores y complementos a jóvenes. A diferencia de los años anteriores, la Comisión Europea no ha autorizado a España el adelanto del 70%. La normativa establece que el anticipo de las ayudas directas pueda alcanzar solo hasta el 50%, salvo que por circunstancias excepcionales o previa solicitud del Estado miembro, la Unión Europea autorice un porcentaje superior, tal y como ocurrió, por ejemplo, el año pasado, como consecuencia de los daños por inundaciones o sequía. Con este primer abono se dotará de liquidez al sector para que pueda afrontar las labores de la campaña 2018. El 28 de diciembre se efectuará el segundo pago, cuyo porcentaje máximo a pagar lo fijará el Fondo Español de Garantía Agraria o más comúnmente conocido como FEGA del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La información a los beneficiarios de todos sus pagos se comunicaría mediante una carta y también se podrá consultar a través de la oficina virtual del Gobierno de Aragón. Además, el pago de la solicitud del año 2017 de las ayudas directas se completará esta semana. Un pago que afecta a 26.020 beneficiarios con un importe total de 4,96 millones de euros. Y si comenzábamos este espacio de información con una buena noticia, continuamos con una no tan buena y es que el consultorio médico de Alarva lleva ya más de un mes sin acceso a Internet. Así nos lo han comunicado a nuestros estudios el equipo médico que atiende los consultorios de Alarva, Castejón de Alarva, Atea y también Acered, estos dos últimos municipios de la coparca del campo de Daroca. El doctor Miguel Aranaz ha explicado que desde el pasado día 13 de septiembre no tienen acceso a Internet y que esto supone que cuando pasa consulta no puede acceder a la historia de sus pacientes con el consiguiente peligro que eso puede llevar consigo a la hora de hacer recetas, ya que no puede ver si un paciente tiene alergia a algún medicamento o sufre alguna patología. Según indica el doctor Aranaz, empezamos con este problema hace más de un mes cuando Internet empezó a funcionar muy lento porque de 6 megas entraban solo 3, pero ahora desde el pasado día 13 de septiembre ya no llega absolutamente nada. El doctor Miguel Aranaz y el enfermero Juan José de la Osa forman el equipo médico que atiende los consultorios de estas cuatro localidades todos los días de la semana. Pasan consulta los lunes, miércoles y viernes en Atea y Acered y los martes y jueves en Alarva y Castejón de Alarva. Durante todo este tiempo que han estado sin Internet han trasladado el problema a la alcaldesa de Alarva, Concepción Pineda, y también a los técnicos de la compañía con la que el Ayuntamiento de Alarva es titular y tiene contratada la línea. Según indican, han llegado a la compañía en numerosas ocasiones, pero hasta ahora ningún técnico se ha trasladado hasta la localidad para evaluar el problema. Les dicen que poner fibra es problemático y que el problema tendría que resolverse dando una solución por aire, pero hasta ahora nadie ha tomado cartas en el asunto, según ha explicado, como les decimos, el doctor Aranaz. Solo se pide que algún técnico se desplace hasta allí y vea el problema que tienen y hagan una valoración de lo que costaría solucionarlo, que luego ya se buscaría la financiación. Es lo que indicó, como les decimos, el doctor Aranaz. Si la compañía no soluciona el problema, él está dispuesto incluso a hablar personalmente con el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza para trasladarle este problema. Ahora que tanto se está hablando de la despoblación que sufren los pueblos, asuntos como estos son muy importantes para combatirla. Los pueblos tienen que tener buen acceso por carretera y también buenos accesos a Internet. Y la Universidad Politécnica de la Almunia firma un nuevo convenio internacional. En este caso se trata de la Universidad de la Salle Pachuca en México. La Universidad de la Salle Pachuca y la EUPLA han firmado un nuevo convenio de colaboración. Se trata de un convenio internacional. La Universidad Mexicana de la Salle Pachuca y EUPLA firmaron el pasado día 19 de octubre un convenio de colaboración internacional que pretende favorecer el intercambio de estudiantes entre este centro y la Universidad Mexicana. El director de la Escuela Politécnica Universitaria de la Almunia, Martín Orna, y la rectora de la Salle Pachuca, Lourdes Lavaniegos, definieron los términos del acuerdo y manifestaron su disposición a colaborar de ahora en adelante en favor de los alumnos de ambos campus. Y la pasada semana, la Coral Bilbilitana celebró su 60 aniversario con un concierto en el Teatro Principal de Zaragoza. La Coral Bilbilitana ha ofrecido un concierto en el Teatro Principal de Zaragoza junto con la Coral Polifónica Miguel Fleta. Ambas agrupaciones celebran este año su 60 aniversario, siendo las más veteranas de la comunidad. Los concejales Mercedes Zarrate, Esther Herrero y José Manuel Jimeno, en representación del Ayuntamiento de Calatayuz, acompañaron a la coral de la ciudad en este emotivo concierto. La Coral Bilbilitana es una institución en la ciudad de Calatayuz. En sus seis décadas de historia, esta agrupación ha realizado una interesante aportación a la cultura y también a las tradiciones de nuestra ciudad. A lo largo del año realiza acciones formativas y también difunde el canto coral con conciertos propios y también con colaboraciones dentro y fuera de la localidad. El concejal de Cultura, José Manuel Jimeno, ha felicitado a los miembros de la Coral Bilbilitana por este acto que hace historia y también ha invitado a la Coral Polifónica Miguel Fleta para que en los próximos meses este concierto conmemorativo pueda celebrarse en Calatayuz. ¡Gracias! ¡Gracias!